Estamos en el Salón 11 porque en unos minutos va a comenzar el Maratón de Lectura de este año donde todos los alumnos participan y... Hola Tania, ¿cómo estás? Muy bien Tania. Oye, tú nos vas a contar de qué se trata el Maratón. Sí, cada año se hace un Maratón de Lectura donde un maestro lo organiza, en este caso es el maestro Juan Sagún y les dejan leer una obra de teatro por un lapso de tiempo, les dejan creo que un mes más o menos le dan la obra y por parejas estudian esa obra, la analizan y este día les hacen un cuestionario y los que tengan el puntaje más alto son los que pasan a la final, que se pone muy divertido porque siempre es como un rally, hacen juegos muy padres. Y la obra con la que van a hacer su examen es la obra de La Carpa de Vicente Leñero. Pues bueno, vamos a ver cómo les va a los alumnos el día de hoy. Y como está a punto de empezar, ¿ya les entregaron su examen? Ya nos lo acaban de entregar, está aquí volteadito, no lo podemos abrir todavía porque nos tienen en suspenso, les encanta el drama aquí. Oye, pero ¿cómo se prepararon para este Maratón de Lectura? Mira, primero nos mandan el libreto, leemos el libreto y también tenemos anexados unos links en los que viene información sobre el autor, sobre el contexto histórico y en base a eso nosotros tenemos que buscar como palabras por ahí que no intentamos, las buscamos inmediatamente. El autor, las fechas son súper importantes porque les encanta jugar con las fechas. Sí, porque yo hasta lo que recuerdo son preguntas bastante difíciles, no crean que es así de fácil, pero yo creo que es un excelente ejercicio para los actores que siempre analizan el texto, ¿cierto? Sí, de verdad que para nosotros, bueno nosotros ya estamos en tercero y sí vas aprendiendo mucho a lo largo de los tres años, digo, vas agarrando ya tus mañitas y perfecto. Bueno, es difícil, pero sí podemos. Pues ya nos vamos, mucha suerte. Y ahora estoy con el maestro Juan Sagún, que es el encargado en esta ocasión del Maratón de Lectura. Hola maestro, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver, ¿cuál es el objetivo académico de esta Maratón de Lectura? Que los chavos aprendan que una obra se debe de analizar a profundidad y se puede conocer también las características de esa obra, la situación del escritor, por qué se le ocurrió esa obra, qué condiciones sociales vivía, etc. Entonces, es una oportunidad para que los muchachos se compenetren muy bien en una obra de teatro. ¿Y qué tipo de preguntas se les hace? Son en gran medida preguntas acerca de las circunstancias de la obra, de las situaciones de la obra. También hay preguntas acerca del autor, su importancia dentro de la, en este caso concreto, dentro de la literatura mexicana, si ha ganado premios, si además de su obra como dramaturgo, escribió cine, novelas, etc. Esas cosas también se les preguntan. Y hay algunas preguntas sorpresa que tienen que ver precisamente con nuestra institución. Bueno, y por último, ¿cuál es la dinámica? Es que nos están saludando otros maestros, deberíamos grabarlos. Sí, sí, sí. Bueno, por último, ¿cuál es la dinámica de esta maratón de lectura? ¿Cuáles son los pasos? Se les dan a los muchachos, primero se les dio la obra, se les dieron algunos links, y ellos también por su parte podían investigar en algunos otros lugares, acerca del autor, en este caso de Vicente Leñero, de la obra, de los antecedentes de la obra, cómo nació la obra, etc. Después de eso, los muchachos tuvieron que estudiar un montón, durante un buen rato, y después de eso tienen que contestar 50 preguntas, y las preguntas son de opción múltiple o de Ave María, entonces eso es lo que están haciendo ahorita. Bueno, muchísimas gracias maestro. Acaba de terminar el maratón de lectura, y en este salón se están corrigiendo los exámenes. Hola Edna, ¿cómo estás? Hola, pues yo aquí llegando no quería perder la oportunidad de saludarlos, y de venir a ver a mis compañeros, ver cómo estaban súper concentrados, contestando todas las preguntas del maratón. ¿Quiénes serán los finalistas? Pues eso lo vamos a saber el jueves, así que tienen que estar al pendiente para ver quién va a ganar. Así es, nos vemos entonces el próximo jueves. Adiós. Bye. Bye. Bye.